Al gobierno Santos se le ocurrió otra brillante idea, censar a los colombianos de forma obligatoria por internet. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, empezó este 9 de enero de 2018 el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, con el que se busca recolectar información de todas las personas, hogares y viviendas del país. El último censo en Colombia se había realizado en 2005 y desde entonces se han hecho censos sectorizados, pero esta vez el censo tiene muchas críticas. Entre ellas, las más destacadas es que están dejando por fuera a las personas discapacitadas y a los habitantes del campo. Según el DANE, el censo se realizará en dos etapas. La primera será la recolección de información de manera electrónica o el llamado y censo, y la segunda será la recolección presencial con el tradicional método puerta a puerta. Lo que hace que uno se pregunte ¿para qué carajo un censo por internet si al final igual van a ir de casa en casa? ¿Improvisación o una alegre feria de contratos? Que lo averigüe Vargas. ¿Tú qué crees? Escríbelo en los comentarios. En teoría, contestar el y-censo no tardará más de 30 minutos por hogar y se debe contestar de manera obligatoria en ycenso.dane.gov.co antes del 8 de marzo de 2018. Desde abril se aplicará el censo presencial, empezando en las ciudades y departamentos con mayor cantidad de población. Esto es, Cundinamarca, Antioquia, Santander, Valle, Bolívar, Atlántico, Norte de Santander y por sus características especiales, el archipiélago de San Andrés. El segundo mes se hará en los departamentos de Córdoba, Sucre, Cesar, Magdalena, Arauca, Casanare, Meta, Boyacá, Caldas, Rizaralda, Quindío, Tolima, Cauca y Huila. Y en el tercer mes de operación se sumarán los departamentos con alta presencia de población étnica. El censo presencial iniciará en abril y se extenderá durante tres meses hasta junio de 2018. Los resultados preliminares del censo se conocerán a finales de julio o comienzos de agosto de 2018, según afirmó el DANE. Según el presidente Juan Manuel Santos, el gobierno será más efectivo en la focalización de sus planes y programas gracias al censo nacional. ¿Le crees al presidente? ¿Ves que sea de utilidad el censo y la manera como se realizará? ¿O crees que es producto de la improvisación y el desgreño administrativo en la forma en que se hacen las cosas del actual gobierno? Escribe tus comentarios, me gustaría leerlos. Es todo en este video, si te sirvió la información te agradecería que lo compartas en tus redes sociales, deja tus comentarios, suscríbete al canal y un pulgar arriba siempre es bienvenido. Soy Nelson Alarcon y te espero en un próximo video. Sayonara.